¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detengas. ¡Gracias! 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 Serás del tamaño que haces de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo querernos Volverás a vivirlos Di lo que sientas Da lo que tengas No te limites Sé lo que quieras Pero... Y si no llega No te conformes jamás Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor Y si no llega No te doces Por todo eso No te interesa No te pido Gracias.